Hola, buenas. Miércoles 22 del 11 de 2017. Miércoles 22 de noviembre de 2017. Estamos con este ejemplar de liquidámbar. Un ejemplar de liquidámbar que ya conocéis del canal. Un ejemplar de liquidámbar al que vamos a hacer un trasplante. Un ejemplar de tres años. Y que actualmente, aunque le veáis con esta forma, en realidad estamos cultivándolo con esta inclinación. Estamos cultivándolo con esta inclinación. Ahora en el trasplante aprovecharemos para, en vez de tener la maceta de helado, colocar de lado la planta y quitarnos ese problema. Lo hemos hecho así porque cuando lo teníamos en esta postura, en vez de en esta que os digo, nos dimos cuenta de que esta primera rama estaba cogiendo rasgos de tronco y estaba debilitando el crecimiento de la otra rama. Con lo cual, al bajarla, lo que hemos hecho ha sido, al colocarla en vez de en posición vertical, en posición horizontal, lo que hacemos es bajar el impulso de la comida y que ese impulso de la comida no sea tan fuerte, con lo cual la rama tiene menos apetito en esta posición que en esta otra posición. Y eso ha permitido que por la parte alta vaya desarrollándose una serie de ramas que ahora, a continuación, vamos a intentar que todas se queden ubicadas más o menos como nosotros pretendemos. A ver si es posible, vamos, ya os digo, en un principio por lo menos, que la rama que ahí se ve de forma lateral se quede en esta otra posición. Bueno, pues vamos con el sustrato y seguimos. Bueno, pues aquí estamos con nuestra bandeja de sustrato, que no es otra cosa que una carretilla, puesto que estamos haciendo distintos trasplantes, tenemos la bandeja siempre llena. Bueno, esto que hay aquí es lo que, las malas hierbas que he quitado de la maceta, con lo cual cuando hagamos el trasplante, dentro del sustrato encontraremos una serie de raíces que no son del liquidámbar, pero que si no estás al tanto puedes llegar a equivocarte. Bien, ¿por qué lo he hecho así? Lo he hecho así porque estas en concreto que tenemos aquí, los trebolillos estos, son unos peculiares ejemplares de los tensores y como siempre, realizan su trabajo a la perfección, subir y bajar ramas. Entonces, para doblarlas, no, pero para inclinarlas, cambiarlas de postura, cambiarlas de altura, sí puede ser. Bien, intentamos separar los posibles raíces que se hayan pegado a las paredes de la maceta e intentamos sacar nuestro cepillón. Como siempre, macetas cónicas, tenemos puesta una piedra debajo, con lo cual, o deberíamos tener puesta una piedra debajo, con lo cual va a ser más fácil hacernos con el cepillón. Vamos con ello. Vamos a ver... ...por qué no quiere. Empujamos un poquito. Y ahí lo tenemos. Bien, raíces. Vamos a preparar primero la maceta. Vamos a colocar su redecilla. Vamos a intentar echar material de drenaje, si lo hubiera. Bien, el liquidámbar es una de las plantas que sí se lleva bien con su sustrato. Le gusta su sustrato. Hace... produce rizomas y cosas de estas. Este es el que nos ayuda a levantar... A ver... Este es el que nos ayuda a levantarlo todo de nuevo. Esa piedrecita. Todo esto es lo que tenía dentro el liquidámbar en su base. Y lo que estamos intentando, volver a colocar donde estaba. Le ha ido bien, pues seguimos con ello. Bien. Y vamos a enredar con nuestro liquidámbar. Bien, vamos con ello. Una de las particularidades que tienen las raíces de las malas hierbas es que suelen ir hacia abajo. Si la raíz no va hacia abajo, es fácil que no sea de una mala hierba, sino que sea de nuestro árbol. Nuestro árbol, casi todos los árboles, tienden a ir en redondo alrededor de... Pues en la proximidad de las paredes... Y cerca de... Cerca de la pared de la maceta. En cambio, las malas hierbas suelen ir directamente hacia abajo. Bien, liquidámbar de cuatro años. Habéis visto lo que os decía, la inclinación esa. El liquidámbar es una planta que es muy fácil cambiar la apicalidad. Si tú coges una rama lateral, la pones un poquito vertical y colocas de forma horizontal el ápice... Es muy fácil que si la rama que has colocado de forma vertical está en un buen sitio... Está en un buen sitio... Cambie la apicalidad de la planta hacia esa rama mejor situada o mejor direccionada. La comida, el cambium, se mueve mejor hacia arriba y hacia abajo que hacia los lados. Y eso en algunas variedades no se puede remediar. En cuanto cambias la horizontalidad de las ramas... O sea, en cuanto cambias de vertical a horizontal... Siempre hay una rama que está en vertical que va a hacer ese trabajo. Bien. Bien, bien, bien. Pues no vamos a cortar ni una sola de sus raíces. Ni siquiera esta que tenemos aquí. Que es de evidentes rasgos apicales. Pero que fijaros que es una de las raíces que tenemos aquí fuera. Tendríamos que podar por ahí. Esta raíz se queda. Bien. Esta raíz se queda. Bueno, habréis visto el montón de raícillas y de restos que hemos sacado cuando parecía que no había tanto. Bien. Aplicamos su propio sustrato. Que ya hemos dicho que le gusta. Intentamos. Intentamos ubicar la maceta hacia la posición que nosotros buscábamos. Es que encima se queda afuera. Vamos a aplicar un poquito de materia orgánica. Y vamos a ir mezclando el sustrato nuevo con su antiguo sustrato. Vamos a ir Vamos a ir. Esa inclinación tenemos que sacarla sí o sí. Bueno, el limpiar de toda esa maraña el sustrato de la planta va a permitir que la planta no tenga competencias. No tenga competencias a la hora del alimento y a la hora del riego. Bien, pues creo que aproximadamente lo hemos sacado. Bueno, seguimos queriendo que el lápiz sea esta rama de aquí, con lo cual esta rama tendrá que ir un poquito más baja. Bueno, vamos a regar y ahora después os muestro cómo ha quedado. Bueno, pues aquí tenemos nuestro amigo liquidámbar ya trasplantado y nada, preparado para cuando brote hacerle una pequeña podita y fuera. Me imagino que una de las cosas que haremos será ir limpiando de yemas que no nos convencen en sitios que no... Es más, eso se lo voy a hacer ahora. Por lo menos esas dos se las voy a quitar ahora. Yemitas que están en sitios, claro, el giro y la rama producen una acumulación de comida. Y ahí se apuntan, claro, ahí se apuntan las yemitas a brotar. Bueno, pues aquí tenemos nuestro liquidámbar. Le hemos dado esa verticalidad que buscábamos, por lo menos aproximada. Y creo que lo tenemos bastante, bastante orientadito hacia arriba, con su rama atrás también. Y nuestro ápice ya funcionando con una rama lateral. O sea que nada, como siempre, espero que os guste o por lo menos que os ayude en vuestras cosas. Hasta la próxima. Ser buenos.